Un conjunto de organizaciones sociales, territoriales y de derechos humanos hicieron un nuevo llamado a las y los ciudadanos para que independientemente de su opción presidencial concurran a votar este 15 de diciembre y marquen su voto en favor de una asamblea constituyente. Y en la segunda nosotros llamamos particularmente a todos aquellos que no les motiva el binominal y que no quieren ir ni a votar ni por la candidata de la alianza ni por la candidata de la nueva mayoría. Bueno, pero los invitamos a votar por este nuevo candidato. Nosotros tenemos un candidato que es asamblea constituyente. La ambigüedad de los programas presidenciales en toda esta materia que se contrasta, como decía, con la concretitud que han tenido los movimientos sociales para expresar sus demandas. Hoy día podríamos hablar de un programa presidencial de los movimientos sociales que contiene una nueva constitución pero a través de una asamblea constituyente. Nos va a permitir tener una base social de expresión, de movilización frente al cambio constitucional que es fundamental. No podemos permitir que se siga criminalizando al movimiento social, a las instituciones de la sociedad civil. Solo es posible avanzar en los derechos de las personas cuando avanza la democracia. La actual constitución impide un avance real de la democracia, es una democracia media, restringida, y en ese contexto los derechos sexuales, los derechos de las personas difícilmente pueden avanzar. Nosotros creemos en una sociedad de derechos y en una sociedad de mercado. No podemos esperar que las hagan unos grupos especiales o de élite. Nosotros somos todos ciudadanos, somos adultos. Queremos que por primera vez nos consideren seres adultos, capaces de definir su destino. Cuando hablamos de 410.000 personas, estamos hablando de aproximadamente 8 a 9 estadios nacionales llenos de personas que exigen una asamblea constituyente. Esa es la expresión que se vio en primera vuelta y es la que queremos también redoblar. La declaración se realizó en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, donde los principales gremios del sector público pidieron a los trabajadores su expresión en las urnas. Y tampoco cualquier medio para transformar esta constitución o para crear una nueva constitución. Y nos interesa fundamentalmente que eso sea en un proceso participativo, democrático, donde se debata y estén los temas de todos los sectores sociales y sindicales. Y eso no cabe ninguna duda que es a través de una asamblea constituyente. Este llamado no lo hacemos solo como una directiva nacional, este es un llamado que nace de un voto político de una asamblea nacional en la que nosotros optamos por apoyar este llamado, por insistir a nuestros gobiernos y a nuestros gobernantes respecto a la necesidad de avanzar en procesos democráticos, en procesos integradores, a concurrir a votar. Creemos que es importante marcar una preferencia, votar nulo o como nos parezca, marcando la opción AC, manifestándonos y haciendo la práctica de esta vida civil, de esta vida cívica que debemos practicar. De cara a la recta final de la segunda vuelta, la iniciativa Marca tu Voto está redoblando el llamado para que se inscriban nuevos observadores ciudadanos que permitan realizar una pesquisa mucho más exhaustiva de todas las marcas que se produzcan a nivel nacional. La entrega de los resultados lo vamos a hacer en un lugar público, en el de Clínic, esto vamos a tratar de transparentar absolutamente cómo nos ha ido, digamos, a nivel nacional, como siempre, con transparencia y con verdad, pero también decir que en esta etapa es importante subir las marcas, sí, vamos a intentar hacer esto un esfuerzo importante porque este 8%, este 7% que se marcó en primera vuelta puede subir ojalá al doble en segunda vuelta. Pero aquí lo importante, estimado, es decir que aquí se ha generado una conformación social, una articulación social a nivel nacional en todas las ciudades del país que nos permite sustentar esta demanda por asamblea constituyente.